Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Llegan! Ahí estamos abajo al parado, eh. ¡Bien! ¡Una más! ¡Bien, fue el tiempo! ¡Dale! ¡Dale fue! ¡Bien! 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 ¡Presión alta, eh! ¡Bien! ¡El viol es sobre acá! ¡No! ¡Aquí tú, me falla! ¡Malda, Escép! ¡Buen! ¡Nos tiene que caer el porri! ¡Nos tiene que caer el porri! ¡Nos tiene que caer el porri! ¡Buchi! 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 ¡Buen! ¡Buchi! ¡Buchi! Gracias. 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 Agarra Luna, agarra Luna. ¡Luna! Dale. ¡Ah! ¡Acá el mixes! ¡Ven cal Не has! ¡Hacá el fondo! ¡Hacá el fondo! Adios, adios. ¡Gracias! 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 ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Gracias! ¡Ven y gol! ¡Inscríbete! ¡Vuelchete! ¿Lo vas a salir? Sí. ¿Qué estás hablando, Gonzalo, eh? Ordenado, ordenado. No puedes decir algo si quieres, puedes decir algo si quieres. ¡Apala, señala! ¡Miricen! Sí. Sí, está bien. ¡Por arriba, por ahí! ¡Por arriba, por ahí! ¡Por allá, por allá! ¡Gracias! 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 ¿Puedes, eh, puedes, puedes ¿Puedes, eh, puedes? ¡Ahora sí, ahora sí, dale! ... ... ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahora se me va! ¡Tome! ¡Tome! ¡Es que llega de frente, eh! ¡Penámonos! ¡Pica eso! ¡Pica aquí! ¡Penámonos! 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 ¡Fue. ¡Vamos! ¡Fue. 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 Fue la vuelta. ¡Fue. Fue. ¡Fue. 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 ¡Gracias! 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 Vení, vení, vení. 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 Vení, vení, vení. Vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, 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 vení. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, 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 vení. Vení, vení, vení. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Vení, vení, vení. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Vení, vení, vení. ¡Bien! Sí, Santi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.